Bienvenidos a este piso de 7.570.000 euros en la mejor zona del barrio Salamanca. Nos recibe este impresionante hall tan grande casi como este piso de 510 metros cuadrados. Estamos en el primer salón y qué maravilla que aquí tenemos un balcón, aquí esta chimenea con el mármol revestido espectacular y por aquí pasamos al comedor, mientras tanto fijaos en las molduras, están todas seleccionadas a mano y aquí tenemos mirador curvo con cristal soplado. Tenemos cocina de apoyo para esos momentos de diversión y fiesta y por aquí pasamos a la cocina con esta isla de mármol impresionante, muy grande, todo el mármol rematado y curvo a mano y con cocina profesional. Vamos a ver los dormitorios. El cuarto de baño del dormitorio principal es tan grande como un spa. Continuamos y tenemos dos vestidores, adivina cuál es para él y cuál es para ella y seguido tenemos la zona de noche con un tamaño fantástico. Además tenemos otros tres dormitorios, todos de muy buen tamaño, con cuarto de baño en suite, zona de lavandería independiente y dormitorio de servicio con baño. Y no podía despedirme del piso sin ver el segundo salón, perfecto para disfrutar con amigos. Me despido de uno de los pisos más elegantes que tenemos en venta ahora mismo en Madrid. Lo tenemos en Diza Consultores en 7.570.000 euros. Nos vemos pronto.